Adiós muchachos Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Contra el destino que nadie en la talla Se terminaron para mí todas las farras Mi ser enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos De los bellos momentos que antaño disfruté Cerquita de mi madre, mi santa viejita Y de mi noviecita que tan te idolatré Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa Y que brio yo de amor, le di mi corazón Pero el señor celoso de sus encantos Hundiéndome en el llanto, se la llevó Adiós muchachos, compañeros de mi vida Barra querida, de aquellos tiempos Me toca a mí hoy emprender la reunión Debo alejarme de mi burla muchachada Adiós muchachos, ya me voy y me resigno Contra el destino que nadie en la talla Se terminaron para mí todas las farras Mi ser enfermo no resiste más Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista Ya estoy acostumbrado, su ley es respetar Pues mi vida deshizo con sus mandatos Al llevarse a mi madre y a mi novia también Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida Por la barra querida que nunca me olvidó Y al darle a mis amigos mi adiós posterero Le doy con toda mi alma mi bendición ¡Gracias por la barra!